¡Suscríbete al canal! José, gusto de saludarte y a toda la audiencia futbolera amateur después de una jornada pero terrible, emocionante, intensa de Copa de Campeonas Femeninas el día de ayer. Ahora volvemos acá a este fútbol en el Complejo Gómez Carreño, pero dos clubes de la Asociación Villa del Mar, Tamarugal y Villa Dulce. Primero, como es costumbre, Super Señor José. Exactamente, Super Señor, Señor 43. ¿Viste? Como le quieras decir nomás, por supuesto, estamos acá acompañando a la Asociación de Viñas, como decía usted ayer Don Omar, una jornada, aparte de ser muy larga, porque empezamos a las 12 del día, llegamos tipo 11 a las 10 y media, un cuarto para las 11 ahí al Complejo de Santa Inés, para después seguir nomás a lo que es el Estadio Miraflores, donde Omar Corté Godoy en Santa Inés venció el cuadro de Chile Obrero por dos tantos contra cero al cuadro de Unión Santo Domingo y en cuadro de El Paso Los Andes, como visitante de Don Omar, venció al Copihue de Miraflores. Así que hoy día nos volvemos a meter en lo que es la Asociación de Fundos Viñas del Mar, en la división Super Señor Don Omar, que Super Señor tiene en el pueblo el hombre nomás. Exactamente, pero bueno, ya estamos acá, vibrando como de costumbre, y el árbitro tiene pinta de empezar luego. Exactamente, vamos a ir con la formación de los equipos, el cuadro del Tama Lugal, con la número 1, Mauricio Cerey, con la 2, Barría, con la 3, Moscoso, con la 4, Gajardo, con la 5, Carriel, con la 6, Villaruel, con la 6, Aravena, con la 2, Cofré, con la 10, Galleguillos, con la 6, la 8, Alvarado, con la 15, Toreo, con la 7, Cepeda, y con la 9, el Pancho Carriel Don Omar. Y se escuchó Silvato, vamos a ir con la formación del cuadro del Villadulce, con la número 1, Brito, con la 5, con la 15, Ríos, con la 6, Villegas, con la 12, Pino, con la 18, Conteras, con la 13, Díaz, con la 2, Leighton, con la 7, Vergara, ojo que se viene el cuadro de Villadulce, con la número 23, Eduardo Brito, con la 7, con la 77, Lalo, Riquelme, con la 10, Cristian y Nostrosa, y con la 24, Eduardo Lorca, el técnico del cuadro de Villadulce, el señor Julio Cabeza de Container, Vito Don Omar. ¡Ah, de veras que siempre nos acordábamos de él y no podíamos estar! ¡Cuidado! ¡Pero que se viene el cuadro de Villadulce! ¡Gol! 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 ¡De Villadulce, centro por el sector derecho! La defensa, pelada, pelada, no se mueve de su haya, y el jugador número 24, Eduardo Lorca, dono, va a notar el primero para el cuadro de Villadulce. ¡Di, di, di! ¡Ya, ya, ya! ¡Club Deportivo Villadulce! No sé si es así, pero... ¡1 a 0 nomás Villadulce! Oye, el tiro de entrada, un minuto 20, bueno, un minuto tiene que haber sido 1 a 0 nomás Villadulce, se viene entretenido este partido. ¿Cómo es el grito, José? No tengo idea, nunca jugué en Villadulce. ¿Investe 1? No, no. 1 a 0 Villadulce, super señor. Después la gente de Villadulce se enoja, ¿por qué no? No, si ustedes regalaban de Villadulce. No, jamás. O del Tama parece que era. Del Tama y del Tama jugué con Donomar, pero no en Villadulce. Ojo, Donomar que se empezó rapidito el partido. Villadulce la gana, el 2, la tiene el 2, va a llegar en el pase. ¡Oh, no me digas! Se viene, se viene, se viene, pero la saca nomás el portero Donomar, quien está estuvo un poquito más atento. Y se venía en el segundo balador capar al cuadro de VD, Villadulce, ¿no? ¿Va a decir ahí? Claro, porque Canal Vigil se ve. Oiga, 1 a 0 al tiro de entradita nomás. Así es el fútbol, te sorprende. Para eso es tan atractivo, tan emocionante. A ver la gente. ¡Oh, no la pueden vender así, vos dale Tama! Exactamente. Aquí vendía en el primer minuto y también saludando muy buenas noches a nuestro amigo el Cate, que está conectado. Ojo, que se viene nuevamente al cuadro de Villadulce. ¡Oh, que viene el Certo, viene al punto penal! La saca nomás Pininis, la saca nomás Manini. Tuvo el gol para el cuadro de él, Villadulce, que salió con todo. ¿Cómo está con Tertulio, Felipe? Muy buenas noches. Buenas noches, José. Buenas noches, Donomar. Buenas noches a toda la gente que nos presencia por la pantalla de Telefútbol. Y goles de barrio. Ya estamos en otra fecha de la serie de Super Senior. Fecha número 7 de Asociación Viña del Mar, en el Estadio Gómez Carreño, José. Exactamente, ahí está Felipe. Vas a decir que es un poquito su primo, Felipe, que está muy lejos. Va a tener frío. ¡Tira, tira todo! Sí, y la leña nunca falta. Exactamente, mira que se viene el Tama, que quiere sacudirse del tremendo charchazo que le puso la gente de Villadulce, la primera que lo hicieron, pero está jugando bien, ¿eh? Ojo que se viene, de hecho, cuatro ya, Omarcito, en este ratito nomás, ha tenido el cuadro del VD nomás, Donomar, ¿eh? Sí, 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 bastante sorpresivo para mí. No recuerdo, José, refrescame un poquito la memoria, si habíamos cubierto Villadulce. Sí, lo cubierto. Es súper serio, lo digo. Sí, contra Cóndor, contra Cóndor. Pero no contra Tama Uruguay, ¿no es cierto? No, obviamente que no. Obviamente. Que no, uno a cero, lo está perdiendo el Tama Uruguay, el lugar, gol de ni más ni menos que de Eduardo Lorca al minuto, dijo usted. Algo hacía, cuando ya me miré, era un minuto veinte, así que tiene que ser al minuto más o menos. Exactamente, estamos viviendo el clásico que hasta el momento se lo está llevando el cuadro del Villadulce, gol tempranero nomás del jugador Lorca y la sacan en defensa, la va a controlar, la controla nomás y Nostrosa gira, y Nostrosa la hace bonito, y Nostrosa se ajusta con el Caldera, la tiene el Caldera. El Caldera. Uy, mira que va a ser profundidad para Alvarito, se va Alvarito, 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 va a traer la zona caliente, le va a pegar Alvarito, el paso al medio. Se lo comió el Lorca en una jugada espectacular de Calderón, que abre el sector derecho, va Alvarito nomás, y estuvo el segundo paso del cuadro del Vedeo, Omar. Qué extraordinaria jugada, era para finiquitar ahí y cerrar un 2-0 bastante merecido, en todo caso, por parte de Villadulce, pero no fue así, todavía tiene esperanza de remontar, 4 minutos recién, el Tama. Exactamente, mira la pincha, el cuadro del Tama, Omar, que quiere buscar el empate, pero le cae en 2, la gana limpita, 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 nomás. Uy, y algo pasó después, algo pasó después ahí, que yo solamente veo a los jugadores en el suelo, y estilo libre para el Tama, nomás, recién comenzado, Don Omar. Qué buen ritmo de partido, espero que lo estén disfrutando en sus hogares también. Saludos, Miguel, a los cabros del Tama, te dice Alvarito, Jiménez. El Alvarito Jiménez, más conocido como el Frutti, ya se viene Alvarito Jiménez, el Tama se va de enviado, también saluda de Chami Alejandra, un saludo a la familia Balbontín, del Machete. Balbontín. Al tío Chito, aguante el Tama, Tama, Don Omar, y la gente del tablón virtual, ya se empieza a mover. En este partido de Super Senior, qué bueno, y nos saluda a esta hora el bajón del Alex, ahí, completos churrascos frente a la plaza del Mirador de Reñaca. Antes fuimos a almorzar ayer, Don Omar, después de la jornada de Santa Inés, nos fuimos al tremendo, nomás, bajón del Alex, ahí, frente a la plaza del Mirador, cuando la lleva nomás el cuadro del Villadulce, va a controlar, oye, está jugando bien Villadulce, está jugando muy bien. Toca y que toca Villadulce. Toca y empuja y empuja y empuja el cuadro de Villadulce, la viene Martín, Martín tenía un violín, mira que buen pase, pone Martín, la van a abrir, ojo que se viene al centro para la gente del club deportivo Villadulce, que está venciendo, que está ganando, que está triunfando Don Omar por un tanto contra cero, ojo que se puede venir al tiro, ojo que se puede venir, le pegan, desviado. Desviado Don Omar, ¿sabe cuál es el mejor lugar para capacitarse? En la Escuela de Oficios Dubái, José. Exactamente, ¿dónde está ubicada? En Nueve Norte, 831, con Medio Oriente, Escuela de Oficios Dubái. Exactamente, tiene el cuadro del Tama local, que quiere dar vuelta la tortilla, mira, se arranca nomás, se va a arrancar. Oiga, pero rápido también para perseguir ahí al jugador Villadulce. Una presión que tiene Villadulce. Una presión. Que solamente se la había visto a Villadulce, ¿ah? Ese es el otro equipo, el otro día cuando hicimos Villadulce con Serena. No, no lo hicimos, sino que fui. Ya. También, ojo que se puede venir el Chito, mira, el Chito lo tenía dentro del área. La va a recuperar, sí, le comete falta, le va a pegar el lío al arco, le pegó. Desviado. Había cobrado, parece. Es que tenía que haber esperado que terminara la pelota allá, pero bueno. Oiga, qué lindo ser del Villadulce. Ya, no hay que tener favoritismo. No, 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 usted no es de Villadulce. Usted no tiene que tener favoritismo, usted tiene que ser imparcial. Debería ser más de Tamarugán, ¿sabe por qué? ¿Más cercano? No, por los colores, por los colores. Es muy imparcial. Oiga, oiga, Don Omar, saludos a las chicas de Unión Gloria Navales. Hay que ser imparcial. A las chicas de Unión Gloria Navales que dieron el primer golpe, bueno, más que un golpe, yo creo que fue un... Ah, 16-0, sí. 16-0, así que también felicitar a las chicas. De Unión Gloria, ojo, Don Omar, que se viene el Goyo. ¡Se viene el Goyo! ¿Se acuerdan que lo vimos allá jugando? No me acuerdo con quién fue, aquí también hizo un gol de tiro libre en Sausalito. Se viene el Goyo, número 5, Silvato, del árbitro del partido. Toca, 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 Silvato, le pega el arco. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Taba, tapa, 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 tapa! ¡Taba lugar del olivar, que más que tú! ¡El Goyo! ¡Gol de tiro libre! Te dije, Antomar, que había hecho un golazo en Sausalito hoy día, repite la dosis. Y es el empate, estaba lugar 1. ¡Villadulce 1! ¿Cuándo estaba mejor Villadulce, Don Omar? Sí, extraordinario gol, hasta que yo no vi completamente adentro la pelota, no me di cuenta, un golazo realmente. ¡Exactamente! ¡Golazo! ¡Señor golazo y ese estará en los mejores goles de la semana, Don Omar, ¿no es cierto? ¿Existen los mejores goles de la semana? No, 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 no hayamos... No, no, pero podría ser una alternativa. Podría ser una alternativa, claro. No, yo estoy choqueado por el tremendo, los dos goles. Los dos goles. Ojo que ahora hoy lo va a llevar Vitor, que lo podríamos juntar con el gol de la Coni ayer, el gol del otro día, el gol olímpico. Claro, claro. Oye, tantos goles bonitos que llevamos, por supuesto, que no hemos llevado. Jugadas polébicas, de todo. Oye, después vamos a contar algo nomás. Ahí va el Tama. Ojo que viene el Tama Tama, la pierde, ojo que el cuadro de Villadulce cuando la recupera es muy rapidito. ¡Ojo que en la pierde, va a Lili, 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 va abajo en el Cuella de Falta, juega con el jugador número 10, le pega al arco! ¡Nooo! Tiro de esquina ¿Cómo dijo Lee? Lee. Lee. L-E-E. El de colita, el de colita que está girando aquí, con la ocho, Lee. Primo de Leo Rey, que también tiene colita. No, Leo Rey, que me hizo un golazo el sábado. ¿Está cortado Leo Rey? No, mentira. Oye Felipe, ¿cómo viste el gol del Goyo a golazo? Especialidad de la Casa José, el número 5 de Tamarugal, hace el golazo para el equipo que hoy viste de rojo y amarillo. 1-1 la paridad. Cuando quiera conocemos a la terna que hoy está al vidrando. Después de esta que viene el Chito, viene el Chito, le va pegando. ¡No le pego nunca! ¡No le pego nunca! Le da el pase atrás. ¡Oye! ¡Qué partido! ¡Qué golazo! Oye, nuestro amigo Miguel Vargas dice, buena transmisión muchachos, un saludo a mi cabeza, amigo padre. El cabeza de Container, que lo está viendo por supuesto a través de la señal de Telefútbol. Felipe, ayúdame ahora con lo que me decías, la del trío al vidral. Después de esta, José. Después de esta, que sigue el cuadro de Villadulce, va a estar solo, se cae. Nada, 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 nada. ¡Hala! ¡Sigue peleando! Sigue nomás, sigue nomás, dice el árbitro. Está perfecto con esto, exacto, se viene el cuadro del Tamarugal. Que quiere buscar la contra, se viene nomás el jugador número 7, Pablo Ete. ¡Viva en falta! Nada, dice el árbitro del partido, el partido lo da para... Nada, Don Omar, más que llevarse a la gente, gente que sigue el fútbol amateur, Felipe. Sí, José, gracias a Casa Bonarde vamos a conocer a la terna referida de este partido. El asistente número uno es el señor André Loutes, que corre por el lado de acá, por el lado de la galería que tengo a mis espaldas. Al frente tenemos al asistente que corre abajo tuyo, el señor Alex Silva. Y el juez principal de este partido es el señor Juan Matus. Muchas gracias, Felipe. Por supuesto, el tío es vital, con el gentil auspicio de Casa Bonarde, Don Omar. ¿Dónde está ubicada Casa Bonarde? El crucero 1-8-3, Viña del Mar. Oiga, ¿sabe qué? No voy a transmitir ninguna televisión. ¡Súper serio, no! Oye, estuvo bueno el partido, Don Omar. Muy, muy, muy bueno el partido. Un partidazo, por supuesto, también saludar a Escuela de Fútbol Santiago Wander, del sector de Reñaca Alto, por supuesto. Y también los días sábados, a contar de las 14 horas, Escuela de Fútbol Santiago Wander en las canchas de Marcelo Salas. Visoría con el club. Y tienen visoría directa con el club. Y entradas a los entrenamientos y también, por supuesto, lo que es el estadio, a ver en el primer equipo. Oiga, José, disculpe, yo estoy entusiasmado con este partido de Super Senior, ¿verdad? Y pronto tendremos cupa de campeones Super Senior, de selecciones, ¿o no? Selección Super Senior, sí, Selección Super Senior. Pero Super Senior, o sea, ¿qué nivel vamos a encontrar? Exactamente, por lo menos aquí en la viña el que dirija esta selección, Don Omar, no la va a tener fácil. No la va a tener fácil, ¿eh? Porque hemos visto jugadores de categoría en esta serie. Se viene el cuadro nomás del Tabalugual, que quiere buscar el segundo. Lo hacen cortita, ahora viene nomás. Atentos, gente, atentos. Los vidaduchinos, de corazón se viene Riquelme. La pierde Riquelme, la gana el Gine. Ojo que el Gine rompe líneas. Las pasas, güey, para la garca de Calderón. Calderón marca menos que el avi blanco, Don Omar, ¿eh? Marca menos que el avi blanco, Calderón. Es que tenía un jugador ahí, el que tenía que marcar. Muy, muy habilidoso también. No, no, lo que pasa es que... Calderón es de esos diez clásicos, ¿eh? Ojo que va bien, ojo que va bien, ojo que va bien. Se viene Lorca para el cuadro de Villadulce. Le pega a Larca. Oiga, Don Omar, como el que se apuró un poquito Lorca. Sí, 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 sí. O sea, más que un poquito no haría, porque tenía un poquito más de tiempo. Para haber avanzado. Para haber avanzado, pero determinó, bueno, como en la primera le salió gol. Ahora no tuvo la mejor suerte y el saque de fondo que lo juega el Manini. El Manini y Don Omar, ¿eh? Amigo del... Del... Del Manini. Del Chirini. El Goyo. Hay que... Ya uno empieza a memorizarlo, ¿no? Sí, pues el Goyo. Ahí está el Ly. El Ly. El Ly que juega por la orilla para el Chito. El Chito, el Goyo, el Ly, el Manini. El Omar Cortego de hoy. Ah, también, pues. También. Meldocotu Silva. Meldocotu Silva. Ayer Felipe Quiñones, oiga Don Omar hablando de Felipe Quiñones, ¿sabe que recibió un llamado hoy día? No me digas. Esos llamados ricos, esos que a uno le dan... Después de esta Don Omar le cuento, ojo, que se va el cuadro del Villadulce. Muy bien, el peladito le va a quedar... Solo, solo, solo. Offside nomás y es tiro libre ¿De cuánto de quién recibí el llamado hoy día, Don Omar? A ver, ¿de quién? Esos llamados ricos, esos llamados que te... Te hacen sentir que usted lo está haciendo bien Que lo estamos Ah, lo estamos haciendo bien Porque lo estamos... ¿Va a tratar de adivinar más o menos? Un llamado como grupal ayer Encargados de los árbitros De lo que es Arfa Quinta Región No, me digas El señor... Me va a adelantar la bandera El señor Osvaldo Caballería, Don Omar Me llamó hoy día en la mañana Dos y media de la tarde Bueno, primero que nada Comentarme lo sucedido ayer En el partido de Copihue Con el paso de los antes Ah, perfecto, ya Hice un comentario que no va al caso Bueno, que no va al caso Pero lo mejor de todo, Don Omar Nos felicitó obviamente Por el trabajo que estábamos haciendo Y por los comentarios sumamente... Objetivos Objetivos, atinados Y lo mejor de todo, Don Omar Con conocimiento de reglamento Así que se agradece, por supuesto Bueno, sí, nuestro trabajo Pueda servir en ese sentido Que bueno, que más encima Venga de vuelta un reconocimiento Así es, Don Omar Así que... Qué bueno, qué bueno Sí, no? Y nos dijo él Se nota que ustedes saben De reglamento Porque fueron súper claritos En lo que fue El comentario En los erros del árbitro Así que un abrazo Al profe de caballería Y la idea es Aportar al fútbol amateur Ojo que se le tiene Tiro libre Para Villadulce ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Villadulce! ¡Villa Villadulce! ¡Club Deportivo Villadulce! ¡Qué más que Calderón! Decía vos recién Que Calderón Marcaba menos que Lápiz Blanco Pero no es la especialidad Esta es la especialidad Nomás Y es un golazo En el segundo Para el cuadro De Villadulce Caldera, Caldera, Caldera Anota en el segundo Villadulce 2 El Tabarual 1 Está la Caldera Pero ardiente Con los mansos golazos Tres goles ya en total Puros golazos Y este gol Significa el 2 a 1 Para Villadulce Que lo ganan estos 15 minutos, José Exactamente Se viene nomás El cuadro de Villadulce Intimamente Hacen a 1 a 2 Le va a pegar al arco Le pegó Desviado Desviado Torcido Pero le llega a las manos Del portero Mar Felipe ¡Qué golazo! Golazo También, José Del cuadro de Villadulce Con la número 2 Calderón Le pegó al arco La intención fue esa El arquero no pudo llegar 2 a 1 Arriba el Villadulce 2 a 1 Lo gana Villadulce Con gol de Calderón Gol Escuela de oficio Tú vas ahí, Felipe José Cuando quieras Vamos a conocer Las bancas De las 12 cuadras Ahí va para largo Ahí va para largo Después de esta Porque nuevamente Viene caldera 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 Para el cuadro de Villadulce Mar José Oiga Pancho Santideno Cientinesquia o Loco Igual que Fernando Contrario Y Rodrigo Araya Que venía recién tomando El colectivo Mira recién tomando El coleto El Wander Que golazo Que golazo El gol de Chito Fue golazo Este fue igual de bueno Porque fue arrastrado Muy difícil para el portero Que no llegó ahí abajo Donde las arañas Tejen su red O también dicen por ahí Donde las arañas Hacen el abordo Exactamente Cuando pretende Repetir la misma situación De gol Villadulce Le va a pegar el caldera Nuevamente Le va a pegar el derechazo Le pega el arco Pero en esta Se le fue un poquito Desviado 2 a 1 Lo gana el cuadro Villadulce Don Omar Exactamente Clínica Dental Gómez Carreño Aquí cerquita A un costado Del Banco Estado Frente al Sanatorio Marítimo Clínica Dental José Gómez Carreño Oiga Don Omar Me dijeron En el doctor Ayer Y me dijo Que pidiera la obra Nomás para su limpieza Quería hacer un tremendo Tremendo descuento Sí Así que ya estamos ahí Claritos con el tema Y ahí no le van a dejar Ni una que agarrar Los dientes No Vamos a quedar Pero impecable Como en otro lado Que fue usted Ay Que hay que ir de nuevo Cuidado Ojo Y digo que va a haber Como tres bonos Aquí no Aquí irás Trabajo Pero espectacular En Clínica Dental Gómez Carreño Don Omar Se viene el cuadro del Tama La hacen bonita Así Te va a meter La zona caliente En el centro Pero el portero Sobrito Satoña De la pelotita Omar Cortés Godoy Hubiese preferido Que rematar al arco Pero bueno Prefirió jugar con el compañero Ahí está el Chito Que adelanta línea Hicieron un cambio táctico El Chito se fue más arriba Y el Gine Va a ser el doble 5 Ahí en la defensa Del Tama Tama Don Omar Ahí vuelve Pero vuelve el Chito De posiciones naturales El capitán Del cuadro Del Tamarugal Siempre nos encontramos Con sorpresa A veces que hay uno Que está jugando con 10 Están los 11 en cada lado Y vienen como 7 en banca Cada uno Que después Felipe Nos va a dar nómina Que bueno Que bueno Felipe ahora Es tu momento Gracias a la escuela Vamos a conocer Las dos bancas De las 12 escuadras Partimos con el equipo De Tamarugal El arquero soplente Es el señor Claudio Catalán Con la número 22 La 12 es para Miguel Barría 15 para Enrique Toledo 13 para Alexis Ramírez Y la 14 Para el señor Cristian Tatín En la escuadra De Vía Dulce El 30 Es para Nelson Andrade La 18 Es para Don Juan Carlos Contreras La 12 Es para Cristian Pino Y la 13 Es para Rodrigo de la Paz Ahí está La banca De suplente Ojo que se viene El Tama Van a buscar No se equivoco No se equivoco No va a ser esa Se viene La tiene Ginex La tiene el Ginex Va a jugar atrás Con el Goyo El autor del gol Del Tama El Gines 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 El técnico también De la primera También ahí Técnico de la primera Se viene el cuadro Del Vía Dulce Oye que juegan bien José Buenísimo Oiga ¿Sabe dónde lo están viendo? En Londres Seguramente Es que es demasiado llamativo Este partido Súper en serio Nos da gusto verlos Ojo que se viene El Chito Se viene el Chito Me da gusto Ver los cosas Te digo Exactamente ¿Sabe quién está Viéndonos en Londres Don Omar? La familia del número 15 De Villa Dulce Ah que bueno Que bueno Un saludo Para la gente Que bueno Que nuestra transmisión Puede hacer feliz A tanta gente Familiares Te acerca Te acerca Como decíamos Del número 15 Eduardo Ríos La familia de Eduardo Ríos Allá en Londres Nos está viendo Un zoom emocional Un zoom emocional Si estamos tan lejos Pero a la vez tan cerca Y se viene el tiro libre Para el Chito nuevamente Hay mucha más distancia Vamos a ver Le va a pegar al arco Si le pega al arco Pero uy Desviado la volcación Oiga Y nos saludo también Mario Delgado Marito Plop Uy del Tamarugada Juegan los seniors Me parece Marito Algo escribió ahí Me perdí el partido No sé qué A ver Vamos a ver Vamos a ver Que estábamos ahí cargando A veces yo veo La anunciada Para no perderme nada Dice Me perdí el partido Está en Calama Así con un saludo Grandes Desde Calama Guido Marcelo Molina Dice Saludo desde Canadá Choro Buena Fernando Contreras También el Wander Alta gente Que nos está viendo Y el tambor Virtual se mueve Estamos viendo Uno de los clásicos De la viña Las apuestas están hechas Villadulce versus Tamarugada Y lo gana el BD BD Lo gana el BD Por dos tantos contra uno Golazo Tres golazos De categoría El primero Del Uy Calamena Oh le ganó El 6 del cuadro El Villadulce Se va a pegar al arco Le pegó Oh Desviado Desviado La saca el portero Y es tiro de esquina Así como dijimos Golón Tapadón también Exactamente Tiro de esquina Por supuesto Escuela de fútbol Santiago Wander Reñaca alto Exactamente Visoría con el club Aparte de Reñaca alto Playa ancha En las canchas De Marcelo Salas Escuela formativa Santiago Wanderers Exactamente El tiro libre Que favorece En este momento El cuadro del Villadulce Vamos a ver Están ganando Están en ganancia Por dos tantos Contra uno Le va a pegar Cerradito Le ganan Todo el cabellano En el gollo Le va a ir a la marca Le va a ir a la marca Le va a ir al calvito Que tiene el cuadro Del Villadulce Ahí le va a amasar La controla Va a llegar a la línea De fondo Pelean ahí nomás Le va a pegar al arco Pero primero El capitano Del cuadro Del Tamarual El capitano Oye como la pelean Como la luchan Como hacen jugadas Como buscan el espacio Como rematan al arco Me encanta este partido José Algo están ahí Diciendo Pero no pasó Cobró falta A favor De Villadulce Yo pensé Que era falta A favor Del Tamarual Falta Para el cuadro De Villadulce Está dulcito La posibilidad De gol de nuevo Exactamente Dice Michel Bonita la cancha Muy linda La cancha De Donomar Si 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 Es una mesa de pulva Si es sintética Dice Hola Ya jugó la senior No Estamos recién En la super senior Super senior Juega más ratito Más ratito 8-20 8-20 Va a estar jugando Los senior Le va a pegar caldera Le pega Ay Ahora le pega más caldera Pero le llega el pase Le van a Oh Ay va Sol Casi pasa la reja Perimetral Del estadio De Gómez Carreño Estamos por supuesto En vivo Llevando la transmisión Del fútbol amateur Hoy Acá desde el Sausalito No El día Miércoles Sausalito 3 Ah Podría Claro Ojo De Donomar Que la va a agarrar Caldera Uy Se equivoca Caldera Se cayó Se caía Ojo Que le va a llegar A Gine Es Gine Es Gine Es Gine Para el cuadro De Villadulce Que lo va a hacer El jugador Ríos El número 15 Que lo están viendo Desde London Donomar Si tomó una ruta Equivocada Amarini No ocurre lo mismo Con Viña Transfer José Exactamente Viña Transfer Viajes empresariales Viajes al dentro Y fuera de la ciudad Algo pasó Algo pasó aquí Algo le dice al Goyo Van a pintar De Amarini Nomás Al No lo veo Al 77 7 a 77 Al jugador Lalo Eduardo Riquelme Más conocido Como El Lalo Eduardo Eduardo Lalo Sigue subiendo Sigue subiendo Por supuesto El rey Tira Mucha gente No está viendo Estaba el clásico Acá en el sector De la Cancha Del complejo Municipal De Gómez Carreño Falta Yo no veo Falta Donomar Yo no veo Falta El corte Le tranca Solo el balón Y el árbitro El partido Cubre No más tiro libre Que se acerca Nuevamente El Goyo El dueño De todas las pelotas Que tenía Bueno Después del golazo No quiero equivocarme José Goyo es Rodrigo Carril Muy bien Donomar Está bien Está bien Muy bien Donomar Goyo Manini El Chito Li No pero Li el nombre Ya pues No, no Está bien Está bien Oye Li Nos conocemos Desde cada Los chicos Donomar Oigo Este Cuántos años En la viña No, no Lo conocemos Del olivar No, no Está bien No, en la viña Llevamos Del 17 Del 18 Por ahí Harto tiempo Por supuesto Donde nos reciben Viendo No más siempre A ver Álvaro Jiménez Puro artista En el Tama Falta El puro partino Y el pirata Y el pirata Se viene El gollo El gollo Para el cuadro Del Tama La va a meter A Zona Caliente La va a meter En el área La cadetea La llega ahí Nomás La gana En defensa El cuadro El gollo El gollo El gollo En total Partidazo Lo empatan No más merecidamente Tamaulval Versus Villadulce Golazo Felipe ¿Cómo lo viste ahí Con tu primo? Golazo José Número 6 Inés a la vena Que nos metes que todo Olivar Una pelota Fuera del área La pescó Y no perdonó El empate Maridad Fecha número 7 Estadio Gómez Correño Tamaulval Villadulce El super señor José ¿Le hago una pregunta? Estoy bien Estoy bien No, no Se le achontó ¿Dónde está el volumen? Sí, me salgo Estoy bien Era al otro lado parece No, no, no ¿Cómo estás Felipe Con su primo? Está bien Por el momento Muchas gracias Felipe Lo están Empatando En 25 minutos Dos para el canal De la Villadulce Dos para el Tama Tama Partidazo Acá en el sector De Gómez Correño Dolomar El Tama Ahí lo está viendo En pantalla gigante Igual que el Villadulce Va en el medio Tama Arugol Se viene el I Para el Tama Tama Le va a buscar el centro Le pega el arco De distancia Pero ahora sí Estuvo seguro El portero Brito Del cuadro Del Villadulce Que la juega Largo La trata De pivotear La va a ganar Nomás Ojo Que la va a ganar Nomás La gente Oiga No ha bajado El ritmo Del partido Impresionante No ha bajado Para nada Juveniles Atento Dice Alex Maturana Felicitaciones Felicitaciones Al equipo técnico Lindas instalaciones Que tiene esta cancha Muchos saludos Saludos A Carlos Ruiz Que es el Que manda el link Salud entonces A nuestro amigo Carlitos Que manda el link Que mande el link Va a Villadulce Se viene el cuadro Del Villavilla Que quiere buscar Que quiere tratar De llevarse el triunfo En estos primeros 30 minutos Donde la jugaba Pablo Pablo con Manini Manini Lo toca nomás Al sector derecho Con el Uy como se lo sacó Como se lo sacó Espectacular Espectacular JJ Cruz Dice dale Tama Tama Fernando Esteban Suárez Neiva Dice vamos Villa Villa El tablón Virtual Omar Está Como en No Igual que nosotros Exactamente Están locos El tablón Virtual Ojo Que se puede venir El pase largo Pero llega el portero Que le pega El empeinazo Y el saque lateral Para el Villadulce Omar Yo no quiero pecar De exagerado Pero yo estoy encantado Con este partido No Están muy buenos Buenos goles Jugadas urdidas Defensa Un buen ataque De ambas escuadras Eso es lo que uno Quiere ver Exactamente Un super senior Que este año Por supuesto Tendrá campeonato Arfa Falta feliz Como la viste ahí Si falta Que comete Pita el jueves Don Juan Matus Va a ser una falta Para el Villadulce Se prepara El número 8 De la escuadra De Villadulcina El número 8 Raúl Calderón José Cuando el jueves Te partimos No solamente 30 minutos ¿Cómo, cómo, cómo? Solamente jugamos 30 minutos Exactamente Ya tenemos 28 para 29 Se viene el tiro libre De Calderón Para el cuadro de Villadulce Están empatando 2 a 2 José Y nos saludan Desde la barra Del Tamarugal Por si acaso Los saludan Los saludan Se viene el Tamarugal Va a sacar el giro Dice Muchachos Del segundo Del Tama Dice Milimétrico Otro apodo conocido Del olivar El milimétrico No lo canche Ahí me pillo Oye Hay que estar súper atento Exactamente Tiro lateral Que lo va a hacer Cofre Para el cuadro Del Tamarugal La va a jugar Con el Lee El Lee El número 8 El del Moñito La van a ganar La va a hacer En defensa Control El cuadro Villadulce La tiene de despecho Va a salirla completa La hable con Martín ¿Por qué? Porque Martín tenía un violín Qué lindo tocaba Martín Violín La toca Con Calderón La juega Nomás la gente de Villadulce Que quiere terminar el partido En ganancia Anotaron el primer gol Al minuto de juego Ahí se equivoca Don Omar Yo creo que usted me engañó Yo creo que esto es una primera No Me engañó Parece primera como juegas En algunos lados O mejor dicho Mejor que varias primeras Sí, de todas maneras Don Omar Se viene Oye, ¿sabe cuánta gente Nos está viendo, Don Omar? ¿Cuánto? 69 Javi Carriel dice Vamos, vamos Tama Sandy dice Vamos, Tamarugal Y la gente Que nos habla Que nos comenta Que nos habla A través de las redes sociales Y de todos Por supuesto Nuestras plataformas virtuales Don Omar Dicen Oye, nos preguntan ¿Cómo puedo ingresar Al curso de árbitro? Ahora tienen que comunicarse Con Osvaldo Caqueo Búsquenlo en Facebook Y por ahí se comunican Para hacer el curso De árbitros Este sábado Y Domingo Donomara Sí ¡Uy! ¡Uy! ¡El arquero es notable! ¡El arquero es notable! Era el gol Para el cuadro Del Villadulce Pero el portero Marco Ortego Doy silencio No pasa Silencia el grito De gol Que era para el cuadro De Villadulce En el último minuto De partido Mal Correctamente Te digo Esta es la última Y no ha jugado más En este primer tiempo Se viene el tiro Esquina Para el cuadro Villadulce ¡No! Demasiado pasado Demasiado pasado Porque se puede venir la contra Y terminó Finalizó Acabó No más este primer tiempo Dos para el Tama Dos para Villadulce Don Omar Vámonos A comerciales Sí Vamos y volvemos Con este intensísimo Y muy excelente partido Vamos y volvemos Por supuesto Con el segundo tiempo Ya gente amantes Del fútbol amateur Estamos ya de vuelta Con lo que ha sido Un primer tiempo Formidable Yo que fueran los técnicos No haría ni un cambio todavía Don Omar Ha estado muy buen partido Los equipos han estado Pero notabilísimos Así que bueno Se viene un segundo tiempo A aprovechar este espacio Don Omar Hoy día Que se celebra un día Súper importante Don Omar El día de la mujer futbolista Así que dale un abrazo A todas esas chicas Que se olvidaron Del prejuicio Y hacen El gran desborde Omar Que también nos apasiona A nosotros Que es el fútbol Así que A todas Y a cada una De las mujeres Por supuesto De las féminas Que les gusta el juego Del balón Un tremendo 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 abrazo Desde acá Por lo que De los estudios centrales De Telefútbol Y goles de barrio Cuando Don Omar Caldera La pisa Caldera Juega al costado Se viene el cuadro De Villadulce Que quiere hacerla La hizo bonita La pisó La hizo bien La hizo espectacular La hizo maravillosa La hizo colosal Pero hasta ahí nomás Hasta ahí nomás Le quedaba la cofre Cofre Si Chita la cuestión Se quedó colchito Pero bueno Son cosas que pasan En el fútbol Tiro de esquina Para el Tamarugal Exactamente Dice Mariela Gere Smith El 30 de Villadulces El mejor Adentro recién El 30 de Villadulces Se viene el tiro de esquina En el segundo palo Va Ginex Le pega con las colitas Lo sacan en defensa La va agarrar Calderón La gana nomás La gente del Tamar Le pega el arco Pero llega Bancita A las manos Donde está ubicado El portero Obrito Del BD Don Omar Si Bastante Como te decía Adelante Muy intenso El partido Que admirable Realmente Y bueno Ninguno está dominando En este segundo tiempo Así que Hay que estar Muy muy despiertos Para cada jugada Que puedan Construir José Sebastián Olivares Lo yo La gran transmisión Y entretenido partido Saludos desde Casa Blanca La tierra del vino Don Omar La Casa Blanca Un dirigente del club O un saludo Es dirigente Se demanda Por supuesto El gran trabajo Que ejecutan Los dirigentes Así que Este señor Donde en algún minuto Estuvimos con Lagunillas Lagunillas Estuvimos con El equipo Que jugó en tercera división Ahí estuvimos con Otro equipo De lo que es La sector de Casa Blanca Así que un saludo Para nuestro amigo Sebastián Olivares Dirigente del club Deportivo Estrellas De Chacabuco Marco Ortego Hoy se viene El cuadro del BD Se viene el Manini Mira el Manini Rompe línea El Manini Allá en el balonazo Se equivocó el Manini Le va a llegar A Caldera 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 Mete el centro Está upside Nada dice el árbitro Del partido La saca Larga Cofré Cofré Para que el Caldera La gana Martín La pierde Martín Uy cobró Señor árbitro No fue nada Le digo de acá Se equivocó No más Don Omar Sí Bueno Es un partido Bastante intenso Rápido Eso también Es un desafío Para el árbitro Si Pero Volvar se equivocó No en general No digo en este cobro En particular No en general Ha sido un arbitraje Muy bueno Pero en este No aguantó la presión De Calderón No más Y cobró el asistente Mal en esta Perdón El asistente Cobraste por el grito Cobraste claro La presión que le puso Calderón Ahí Y el árbitro cayó redondito No más Cayó hueito Al tiro moscoso Al tiro moscoso Se viene el cuadro En el taba Lo gana Falta ahí Del profesor Nada Se viene Se viene Se viene Ojo que se viene El chito La controla mal Se viene el cuadro Vía Dulce Quiere buscar el tercero Están dos a dos Ha estado dos veces En ventaja El cuadro Que buena Viste Ahí salió El manini La saca El manini Felipe Y el lateral Para el cuadro Vía Dulce Es un lateral Silvercat Alarma Cierro centralizado Sensor de retroceso Radio Reposición De Radios Reposición De chapas Alza vidrios Inmovilizador Y GPS No puedes encontrar Entre ese norte Dos de 21 Vía del mar Y el número de WhatsApp Es el más 56 9 76 9 9 21 43 Silvercat Silvercat Por supuesto Se viene el tiro Largo de Caldera La va a recepcionar Cambia completa Caldera a Don Omar La cambió completa Ojo que se viene adentro La deja Uy La dejaba pasar Kinex La dejaba pasar Kinex Don Omar Y ese tiro Tiro, tiro, tiro Tiro de esquina Tiro de esquina El bajón del Alex Don Omar Exactamente El bajón del Alex Frente a la plaza Del mirador de Reñaca Tiro de esquina Para Villadulce Exactamente Oye, Don Omar ¿Qué tenemos después? Los senior Por supuesto Los senior Que también hay muchas expectativas Se viene el pego Al arco Uy, era olímpico Pero estuvo notable Manini Ahí para sacarle El segundo tiro de esquina Ya vivimos un Tiro Un gol olímpico Exactamente Tiro de esquina Escuelo de edificio Tuvay Para el cuadro Para el elenco del Villadulce Que lo quiere ganar Por supuesto Los clásicos Se ganan Se viene el tiro de esquina Nuevamente Cabe Que sea ahí El gollo Gran figura En el gollo Se viene el chito Se viene el chito Le va a pegar Le va a pegar Le pega Le pega Le pega No, eso Porque se viene el cuadro De esta mano Se viene el cuadro De esta mano Lo toma arriba Se viene 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 Le pego al arco Golazo Del Tama 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 Nomás Don Omar Pase en profundidad El gollo Moscoso Avanza 30 40 metros El portero Se lanza Y se la tira Sobre el cuerpo Sobre la humanidad De Brito Omar Corté Godoy Es el tercero Por primera vez En este partido El Tama Está en ganancia 3 a 1 Acá en el complejo De Gómez Carreño Felipe Golazo Del equipo Del Olivar José Que pone El resultado Más arriba Ahora lo gana 3 a 2 Estamos viviendo Esta fecha Número 7 División de Super Senior Estadio de Gómez Carreño Omar Golazo Golazo Nada que decir José Realmente Lo disfruté De principio a fin Toda la jugada Uy Y no te da tiempo Ni siquiera Para expresar La emoción Del tremendo gol De un tremendo partido De dos tremendos clubes En esta división Super Senior José Realmente No vamos a olvidar Este partido Exactamente Omar Siño Que golazo De Moscoso Ay Lo que hizo No ya Y perdón José Para terminar la idea Termino la idea No lo tenía pensado Pero ya Es un hecho A la gente Van a estar Los goles Si de todas maneras Si de todas maneras Dos golazos Cinco golazos De factura De factura Los cinco goles Hoy día Va a ir Encima de factura Golazo Realmente Exactamente Tarjeta amarilla Para el jugador De Villadulce Felipe Número 13 José Para el jugador Número 13 De Villadulce Es el señor Patricio Díaz El Pato Díaz Don Omar Lo pintaron Lo pintaron El Pato Lo pintaron De amarillo Tengo que mandar Un saludo También se volvía A la tremenda 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 Arquera Del club Deportivo Paso Los Andes No No O sea Perdón No La gran Portera Del cuadro De que salió Segundo En la Copa de campeones Pedro Cabrera Colarte Don Omar A la tremenda Arquera Del Pedro Cabrera Colarte La gran Papafrita Nicole Papafrita Oye Ganaron 16 Cero Don Omar Ni más ni menos Que al DPA Allá En cancha Deportivo Playa Ancha Exactamente 16 Cero Así que un saludo Grande por supuesto A la tremenda Nico Y la papafrita Portera Del cuadro Del Pedro Cabrera Colarte Don Omar Que se pone Chapita De nuevo Bueno Y varios que ganaron Por goleada Ojo Don Omar Que me decían Que se puede Se puede jugar La siguiente Llave Gloria Navales Brasil Ambos equipos Hicieron 16 Mira que bien Bueno Pero primeros Ambos Tienen que pasar La llave Tienen que vencer A sus rivales De turno Pero sería La llave Brasil Versus Gloria Navales Me acordé Por la camiseta Del Tama Se parece mucho Corre 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 Por suerte Para el Tama Se equivoca La tiene Y tocan Y tocan Y el ritmo No baja La tiene El Goyo Mira que va Mira que va La punta La punta Corre Corre En tres jugadas Entre estos El mundo mundial El mundo mundial Este tremendo partido De fútbol Amater Acá en el sector De Gómez Carre Ojalá sea así Una final Que nos topemos Oiga pero no le dijo A la gente Estamos viviendo La final No mentira La final Conforme pasen Los partidos Y lleguemos ahí A hacer una definición Como esta Exactamente Felipe Escambio Entró Tatín Cristian Tatín Entró el número 14 Si Entró el número 14 José Y sale En la escuadra De Tamarual El número 6 Ginés Aravena Salió el Ginés Entró Tatín Que casi la venden Entradita Bueno la vendió Hasta por ahí Viralí se desconcentra Del partido Eso no puede ser Se viene Se viene El Chito Las va a sacar Falta nada Dice tiro Lateral Saque de bandas Saque de bandas Clínica Dental Gómez Carreño Omar Exactamente Clínica Gómez Carreño A un costado Del Banco Estado Frente al Sanatorio Marítimo Acá por supuesto Gómez Carreño Clínica Dental Ahí se viene Martín Martín que juega al lado Va a buscar La gente Villadulce Está cayendo Está en desventaja Por primera vez En el partido 3 a 2 Lo está ganando El Tama Tama Don Omar Que dio vuelta Pero mira como tocan José Mira Martín Ahí le tiene Martín Oye es que es un amigo Tengo un amigo Que no tiene muchos Recuerdos de Martín Qué buen partido José Exactamente Mira que se viene Se viene nuevamente Moscoso dentro del área Oye saluda a Panchito ¿Panchito Santinés? No No Panchito el jugador Que lesionó Martín ¿Te acuerdas En Serena? Tuvo ahí una pequeña Marca ahí En Serena Sí Un jugador Un jugador Impecito Martín Solamente es una jugada De fútbol Pero me acordé Ando de vida Martín Un saludo a Panchito Ahí el manchado Del cuadro de Serena Ahí que se recupere Lo antes Claro que nos saludó Cuando estuvimos transmitiendo Serena Exactamente El manchado Cuidado La tiene Tatín Le pegan a Tatín 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 La primera Ya le pegaron a Tatín Don Omar Le pegaron un patadín a Tatín Pero no pasó mayores Exactamente Ahí se va a quedar El dueño de las pelotas Detenidas Estamos viviendo ya los 12 No, 11 11 minutos De este Este el segundo tiempo Y lo está ganando El Tama Tama Por dos tantos Contra uno Se viene en centro del área Va a pelear en el Chito Oye el Chito Bajo hoy día Don Omar Ah yo no lo había visto jugar Así que El Chito El número 9 Bajito bajito Nomás ha tenido poca participación Allá arriba Dentro del área Se viene el Caldera La tiene Caldera Que va a jugar con Martín Mira el pase de Caldera Mira Pone el pase Oh 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 Espectacular Colosal Se viene el cuadro de Villaduza Y le pegó Primero con él Te diste cuenta La finalización de la jugada Le pega Le alcanza a tocar Con el pie izquierdo Que le mueve completamente La esfémica Y se va sobre El travesaño mar Oiga pero El pase de Caldera Maravilloso Bueno por algo fue profesional Por lo menos Perteneció a Héctor En los años 80 Me imagino yo Por la edad que tiene Así que es un referente Día del cuadro de Villaduza Fuera de cámara le cuento Se viene el cuadro de Villaduza La va a ganar ahí Está cayendo Está perdiendo Está siendo Está puesto de rodillas Ante el Tama Tama Tres Le digo José algo Dígame algo Me pongo equivocada De repente la cámara engaña Así que Pero un resultado engañoso En el sentido Por lo que han hecho Los dos equipos No 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 Usted ve mejor Ah usted está mirando directamente No no yo creo que O merecido O está bien Hay un tema que se llama El fojo Que se viene el cuadro Del Villaduza Le pega ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡De Villaduza Marco Usted Cuando usted me preguntaba De la De la ¿Pero podríamos decir? ¡Ira para empate! Sí, si era para empate O no Yo decía Que el Tama Había sido mejor En este segundo tiempo Pero da lo mismo La estadística Esto está 3 a 3 Gol Del doctor Bueno, le dijeron Que era doctor Pero bueno Del doctor Sergio Leito Para el Villadulce Que lo empata 3 a 3 Don Omar Tenía razón Dice Pancho Santiné Apostó Ahí está ganando Sí, jugó en ¿Cómo se llama? Betson No sé cuánto Betson.com Latam.com Ay, tantos Punto com Así que va el Tama ¡Va el Tama! Se viene el Tama Tama Está en posición Adelantada Ahí el El jugador Moscoso Dice Luis Gajardo Chávez El Chito Está jugando ¿Qué dice la gente? ¿Quién está jugando mejor? Jaime Contela Dice saludos a Diego Contreras El jugador del Tama Que está de cumpleaños Saluda Diego Contreras Que está de cumpleaños Dieguito El gran Dieguito Jugamos juntos Jugamos juntos En tercera Todos hace un par de años Uy De cobra falta No más Ahí le reclaman Todo Vamos a ver Que el árbitro No se deje impresionar Por los reclamos Amarilla le dice No, mira, mira Mira Caldera Mira Caldera El dueño De las pelotas detenidas Se queda ahí No más Felipe Golazo Del Vía Dulce Felipe ¿Me escuchas? Sí, José Va a haber un cambio En la escuadra De Tama Lugal Ingresa con la número 15 Señor Enrique Toledo Y sale con la número 9 El jugador Francisco Carriel Sale el chito Nomás El marco El techo Hoy Estamos ya viviendo Los últimos No sé si los últimos minutos Pero avanzado Ya se va a pegar Con la saca Manini Con la cabeza Arreglada a la barra Pero está el ciego Está el ciego Porque jamás fue más No se viene Caldera La tiene Caldera Va al centro El segundo pan Lo va a pelear Cufre La va a pelear Cufre La gana Cufre No La pelear Nomás Sáquela Me trajo mal Recuerdo ese muro Sí Me dio una cosa Así como en la guata Ando los vi corriendo Los dos ahí Del Peña con el quinto Sí Sí Me dio como un Ay Como que me cortó No Se tiene que cortar Porque este partido Está pero De principio a fin ¿Se acuerda que de repente Hay algunos bajos Entre medio No De principio a fin Completito Disculpe Don Omar Lo gana La gente del Tama Lugal Están empatando 6 3 a 3 6 goles por lado Se va Cufre Y doble falta Doble falta El mismo player Y es cambio Para la gente Del Tama Felipe Va a salir El número 11 Cufre El autor No Moscoso Moscoso El número 11 Que autor Del gran gol Del Tama Tama Don Omar Pero Pero ¿Sabes que Te digo algo Don Omar? Ah Si usted me iba a responder De que estaba mejor Algo así No, no Otra cosa Muchos cambios El Tama Te desvirtuó Un poquito El partido Sí Aquí algo escribieron Malo Los cambios El Tama Algo así Dice Quido Marcela Molina Malo No sé si Bueno o malo No voy a opinar Al respecto Pero sí Voy a decirte Que Tanto cambio Desvirtúan El partido Y la va a sacar El Goyo La va a meter Al área La gana En defensa La gente Del Villadulce Omar Es un verdadero clásico Y que estamos viviendo A través de la señal De Telefútbol Gole de radio La señal La mejor señal Del fútbol amateur Exactamente Telefútbol 100% amateur En conjunto con Goles de barrio Exactamente Y en conjunto Con el gran Felipe Mendo Cotu Y su primo Mira el pase Que pase de Caldera Don Omar Que pase de Caldera Se viene el cuadro Del Villadulce Que queda anotar El cuarto 3 a 3 Partido De estos Que se queda En la retina Don Omar Especialista en Pases en profundidad Caldera Sí Tiene una calidad Don Omar Que yo me imagino Haberlo visto En su mejor momento Ah no tuve la suerte Pero haberlo visto En su mejor momento Debe ser sido Un espectáculo Caldera Del jugador Número 8 De Villadulce Don Omar Se viene el cuadro Villadulce Quiero meter el cuarto Solo, solo, solo Le pega al arco El portero notable El portero notable Cuando era el cuarto Para el veneno Don Omar Sí De todas maneras El cuarto Muy rápido De la jugada Que estar muy atento Que buen partido José Oh y van con todo Va con Freva Y también el doctor Va limpito Saque lateral No la cree Está en cabeza De container ahí El barría Y sale con la número 11 Emilio Moscoso Y con la 8 También hace retirada Lee Alvarado Muchas gracias Ahí le ponen Tarjeta barría Leiton Después del gran patadón Que le pone ahí Al gollo Llegó a gritar Don Omar No sé si me ha sido Tanto aquí a la distancia Pero tú Felipe Estás más cerca De la jugada Sí José Juega En el suelo En el set Vamos a ver Si se recupera Todavía tienen cambio En el equipo Vamos a ver Qué pasa El juego sigue en el suelo Como te digo Ahí piden asistencia Van a ver qué pasa Muchas gracias Felipe Don Omar Estamos viviendo La señal de tele Fútbol Goles de barrio Donde ya llevamos Llevamos un récord De partidos Más de No mentira No sé cuántos partidos Habrán Habremos hecho ya Pero muchos partidos Don Omar Donde En esta serie Ha sido Gran 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 Sorpresa ¿Sabes? Sí Sí Correcto De hace rato Lo venimos diciendo Que super senior De la asociación Viña Nos ha sorprendido Muy gratamente Así que Qué increíble Pero yo creo que Este ha sido Lejos Por lo menos No recuerdo otro El partido Más potente Más Más de todo Más parejito Más parejito En puros aspectos positivos Así que Partidón Bueno Vamos a ver Qué pasa Vamos a ver No Ah no pasó Mayores No no parece Que está ahí El gollo Ya se puede Igual estuvo Buen rato ahí Bastante rato Estuvo en el suelo El árbitro Le puso suelo amarilla Dicen que los árbitros Son más malos Que los que arbitraron La segunda Y primera Sausalito El otro día No hay caso Con los árbitros No no Pero lo bueno Don Omar Que hoy día Me quedo con ese llamado De caballería Que están dispuestos A ver las imágenes Para poder mejorar Eso es súper importante Mira que bien Sí Un abrazo ahí Al señor Osvaldo Caballería Encargado de los árbitros De ARFA Claro Nosotros nos entretenemos Haciendo esto Pero como decía Adelante Si les sirve Bienvenido sea Por supuesto Maravillosamente Como hoy otra cosa Pero vamos a dejar Para el otro partido No A lo mejor Los vamos Un ratito más Se viene el cuadro De ella Va Calderón La gana Tatín Va la lucha Tatín Con Calderón La gana Calderón Pero le queda un poquito larga Se viene la gente Del Tama Al igual que quiere Buscar un nuevo tanto Están empatando Están en tablas 3 a 3 Le falta el peso Ofensivo que tenía Delante Don Omar El Tama Pero el Tama Es el Tama Así que Hay que tener cuidado Exactamente La grana La gana El cuadro Este partido Está de ida y vuelta Lo están llevando Lo estamos llevando De la vez de la señal De Telefoto Mira Don Omar Atento Que se viene el cuadro Del Villan Que quiere buscar Nadie lo cierra Pasa atrás El pase de la muerte La vuelven a perder Ahí Don Omar Una serie de Malos decisiones De la gente Del Tama En estas últimas jugadas Se viene nomás Se viene el Kike El número 77 Va a tirar el centro ¡Oh! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡De Villa Dulce Salta No va Si eres del Villa Grita Si eres del Villa Es el cuarto Para el cuadro De Villa Dulce Don Omar Eduardo Es la dolor Canota El cuarto Villa Dulce Cuatro Tama lugar tres ¿Cómo describir Un gol De tamaña factura? ¿Cómo describirlo Realmente? ¿Qué mejor Que relatarlo Como usted lo hizo José? Lo felicito Realmente ameritaba Quitarlo así Un golazo Y bueno 21 minutos No sabemos Si nos puede sorprender También con un gol así Porque todavía Han sido golazo El Tama-Tama Que tenemos Para emocionarnos Bastante rato José ¿Te digo algo Don Omar? ¿Sí? Veo despotenciadísimo El Tama No, no, sí Pero aún así Como le decían antes El Tama-Tama Lo ha demostrado Y bueno Y el fútbol El fútbol Que El arte de lo incierto Oye Don Omar Felipe cuéntanos Todo Está todo pasando A tu lado Sí, José Es un jugador Que Supuestamente Se había caído Al suelo Por una jugada De fútbol Cosa que Los jugadores De Tama-Tama Están diciendo Que no es así El árbitro Con el Asistente Que corre por acá Alcino Andrés López Están tratando De carmar La situación También así Lo deten La cosa No pasa Mayor en cosas Se habla Y ya Se toma Se va a tomar La reanudación De este juego Perfecto Felipe Estaba Don Omar Ahí al borde Qué bueno Tanto la falta De Nante Como acá Un pequeño altercado No pasó No duró mucho Y por lo tanto No ha bajado La intensidad del partido Que es lo que siempre Uno desea Uno sabe que es difícil Porque pasan estas cosas Mira dice aquí Oye Quédate con el clásico Claudito Si no le gusta Súper simple No le gusta Lo que decimos Súper simple No nos vea Así de simple Un saludo a Claudito Ruiz Escobar Se viene el tiro libre Para el cuadro De Villa Dulce La va a meter Al punto penal La va a sacar Tatín La saca Tatín Le pega Leiton Ojo que se viene La contra Ojo que se viene La contra Para el cuadro Del Tamarugal Que puede anotar El cuarto Se viene No más Se viene Se viene Se viene Retrocede La gente Del Tamarugal La va a recuperar Aquí el lateral Derecho Del cuadro Del Tamar Que pone el balonazo La saca Martín ¿Sabes por qué La saca Martín? Porque Martín tenía un violín Y qué lindo Martín tocaba Su violín Y se viene el cuadro De Villa Dulce Que quiere ponerle La lápida El partido Mar Sí Justamente Se va En un paso En profundo Y ya Cuidado José Ojo que se puede venir El quinto Para el Villa Adentro del área Le ropa Para abajo No van a penar Nada Dice el árbitro Siga Siga No pares Siga Dice el árbitro 4 a 3 Oye dice Hugo Campos Dice Saludos chiquillos Gran transmisión Excelente Hugo Campos Por acá Sentimientos encontrados Porque jugué También con el día Con el día Con el día Dejó La vara Alta Exactamente Don Omar Bastante alta La vara La dejó La gente Del super senior ¿Qué le pasó? Calambre del Marini Calambre del Marini Claro Porque todo el partido José Esforzándose Era extraño Que no apareciera Algún calambre por ahí No De todas maneras De todas maneras Don Omar Se viene el cuadro Del tabarual Que está en el suelo Esperando ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué acontece? Vamos a ver ¿Qué pasa? Don Omar Estamos ya En los últimos Cinco minutos De partido Don Omar Sí José Bueno ahí Escuchamos Tómense el tiempo Tómense el tiempo Dan instrucciones Ahí se para Nomás Manini Se para el Manini Exjugador del CB Cambio Nomás sale el número 10 ¿Quién entra? Felipe Mendo Coru Cambio Clínica dental Gómez Carreño José La escuadra de Vía Dulce Entra con la número 13 Rodrigo de la Paz Y sale con la número 10 Cristian Inostroza José Cuando quieras Conocemos Cómo llegar Las dos escuadras A este partido Lo veo difícil Felipe Te lo digo al tiro Pero vamos a ver Vamos a ver Lo que sí vamos a escoger Pronto La terna Vamos a elegir a la figura Del partido Se viene el saque lateral Que lo va a hacer Martín Porque Martín Tenía un violín Que lindo tocaba Martín en el violín Se viene nuevamente Martín Que lo va a meter al área La saca Nomás en el cuadro del Tamarual Saque lateral Saque de bandas Escuela de Fondo Santiago Wanda para el cuadro del Tamarual No sé quién elegir José Se lo cedo Yo tengo claro Ah ya Encontré mucho Como dicen Goles son amores Yo ya tengo mi candidato Se viene el cuadro del Villa Le pega nomás ahí Le pega Le lleva la mano del portero El portero le dice Que apure nomás Que apure el mambo Se viene el cuadro del Tava Salta hacia abajo La tiene Leito Leito con Martín La tiene Martín Martín centraliza en esférico Ahora sí le va a llegar al Leito Leito la ve Ojo que Leito no es rapidito Ojo que Leito no es rapidito Caza ratón Esa pata pelada Se viene Leito Se viene Leito Le hacen tres Cuatro patas al Leito Pero la recupera la gente del Tava Estamos viviendo ahí La va a controlar el Goyo Oh Le hizo un caño El talentoso Número 5 Viviana hizo de central Ahí de cinco Del cuadro del Tava Lugali Se puede venir el cuadro del Tava Se puede venir el cuadro del Tava Se viene el cuadro del Tava Tamarugal del Olivar Estamos viviendo uno de los clásicos de la Viña Don Omar El partido que no para Cuatro tres lo gana Villa Dulce Veintiséis minutos de un partido infartante Exactamente Dale con la misma Claudio Dale con la misma Claudio A mí no me sale nada No sé No De la historia Estamos viviendo al fútbol Amater por supuesto Y estamos viviendo para que se enoje más Uno de los clásicos de la Viña Ahora me sale ya Uno de los clásicos Lo he dicho como diez veces Uno de los clásicos de la Viña No él No él Justamente A lo mejor lo he escuchado Con toda la huella que hay aquí en el estadio O a veces son muy fanáticos de algún Equipo El Héctor Latorre dice nuevamente Aguante la segunda del Tava Que el otro día ganaron el clásico Antes de Villa Dulce Ah me acordé en Santineto Eran clásicos No está bien Si la gente se ha posicionado por su club Cuidado Exactamente cuidado Que se viene el Villa Dulce Que quiere Aumentar la cifra Dar la tranquilidad Se viene Ataca 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 El siete El número siete Don Omar del cuadro Villa Dulcino El único clásico Ya no sea Carbonero El jugador Vega La silita Manini Manini la pedía el Goyo Don Omar Cuando ya estamos en 27 Avíseme los 29 Para ya elegir No no Vamos a elegir a la figura Felipe La figura para ti del partido A lo mejor es más difícil para verlo Felipe Ah perdón Me equivoqué el teléfono Espera Se viene Villa Dulce Salió ahora si Felipe Alguna opción Yo ya tengo la mía Si yo te mía Yo estoy entre el Entre el 77 Y el 7 De Villa Dulce Que fue el telantero Decisivo rápido Vamos a ver Cuál es la resolución final Ya yo no estoy Ninguno de esos Para mí El número 24 Autor Del primero Uy No no Se la deja solo Caldera No es Caldera No es Caldera Lorca Si Lorca Lorca ha notado Su hack click Esta tarde Es el cual El quinto El quinto Lorca Y se lleva la pelota Para la casa Es el goooooooool Goooooool De Villa Dulce Lorca Hatrick Y ese es el quinto 5 para el cuadro De Villa Dulce Tiene el spada El Tama Tama Felipe De Bellagotu Felipe Si José Mala salida Del equipo De Tamarugal Se juntó Justo se encuentra Con la pelota El número 24 Del equipo De Villa Dulce Y marca un resultado Que ya se empieza A marcar Quedando muy poco En el partido José Cuando el juez De Tecotejo Dice que jugamos Un minuto más De descuento Entonces Felipe Omar La figura del partido El número 24 El autor De un hack trick Si de todas maneras Don Eduardo Lorca Lorca La figura del partido Figura del partido Por supuesto Escuela De oficios Dubai Haciendo un hack trick Don Omar Todos los días Nos hacen un hack trick Y ojo Que se puede ir La contra Con el cuadro De Villa Dulce Ataca 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 Villa Dulce Que quiere ingresar A la zona caliente Lo toca Lo toca Lo toca Lo toca Lo toca Le digo algo Don Omar Dígame Se abrió la temporada De piscinas Para Villa Dulce Porque Para mí no le hizo nada Porque acá La gente Justo debajo de nosotros Una barrita Pequeñita Del Villa Dulce No lo estimó Son 50 Pero han quemado Son 5 Pero han quemado Varios inciensos Que nos han ayudado A concentrarnos Exactamente Hoy no han ayudado A concentrarnos Los inciensos Ahí nos está saludando La barrita De Villa Dulce Que debe estar Pero Felices Pero también Enloquecidos Con esta falta Porque consideraron Que no Que no podía ser Tiro libre Para el Villa Dulce Exactamente Como dice Don Omar Tiro libre Tiro libre Para Villa Dulce Puede Porque anotar El sexto 6 O sea 5 a 2 Le va a buscar Le va a pegar Claudio Le pega malísimo Le pega en la barrera Espacio atrás Para Calderón Mira Calderón Está solo Nunca Nunca Jamás Miró atrás Que estaba El Caldera Y Pitazo Terminó 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 Uno de los clásicos De la Villa Donde Villa Dulce Con hat-trick Con hat-trick Del jugador Lorca Las figuras Del partido Lo ganan Y se llevan Para la casa Del clásico Marco Ortego Hoy Es impresionante Que partido Don Omar Aquí está ubicando Al entrevistado Así que Vamos a ir Con la notita Para los villadulcinos Exactamente La notita Para los villadulcinos Salió más alto Que Felipe Por eso Le voy a poner El audio El nombre Eduardo Lorca Hola Eduardo ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Felicitaciones Te elegimos Como la figura Casa La escala Casa Duay Del T Partido Hat-trick Ni más ni menos Que un hat-trick Que todos los días No se hacen Y menos En un clásico Sí La verdad que Sabíamos que Iba a ser un partido Complicado Se vieron El primer gol Nos salió muy temprano Pero después Ellos con más garra Que el fútbol Nos lograron empatar Incluso Se pusieron adelante En el marcador Pero nosotros Tuvimos la inteligencia Y el fútbol Para darle vuelta ¿Cómo se vive? Bueno Nos decían Dentro de la transmisión Gente de Villadulce Que este no es un clásico Yo llevo En lo personal Casi 15 años En la asociación Y realmente Es un clásico ¿Cómo lo viviste tú? ¿Y qué mejor Que hacer tres goles? No, bien Digamos Yo es el primer clásico Que juego Y la verdad Que me habían dicho Que era un partido fuerte Y la verdad Que fue así Pero contento Más que nada Agradecer a mis compañeros Por la confianza Porque la verdad Que a veces No aparezco mucho En el partido Pero Pero sí Yo siempre le digo yo Que me llega una Y lo más probable Es que sea gol Así que Le agradezco la confianza Bueno Hoy día te llegaron tres Anotaste tres Abriste la senda del triunfo Y también la cerraste ¿Algún saludo Para poder terminar Esta notita Con la figura Del partido El jugador Eduardo Lorca? Sí Mira Hoy día Quiero dar un saludo A mis hijas Tengo cuatro hijas A mis señoras Y a este grupo De amigos Que nos juntamos a jugar Y vamos por el campeonato Porque es lo más seguro Que vamos a salir campeones Este año Muchas gracias Eduardo Que estén muy bien Un saludo por supuesto De nuestra Nuestra mutación De fútbol Amateur Telefútbol Y goles de barro Un abrazo Que estén muy bien Muchas gracias Que estén muy bien Gracias Bueno Don Omar Felipe Esa fue la entrevista Con la figura Del partido El jugador Bueno como ya es Ya es tradición Vamos a cerrar rapidito Esta transmisión Porque ya están Los señores En el campo de juego Que estén muy bien Que estén muy bien Que estén muy bien Que estén muy bien Gracias